Ahora si ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida llorando He pasado mi vida sufriendo Pero juro que voy en adelante Nada más me miran ya tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que el día el señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada más me importa el día que muera yo Y ahí le va mi compa nene Y no se me traje Hay que seguir copiando ya Y si alguno de ustedes me quiso Yo no quiero mirarlo y llorar Solo